José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España y miembro del Secretariado Político del Partido de la Izquierda Europea. Quisiera en primer lugar transmitir un saludo caluroso al compañero presidente Nicolás Maduro, al pueblo venezolano que hoy planta cara a las agresiones imperialistas y como no a todas las organizaciones políticas y sociales que compartimos este encuentro en defensa de la vida y de un futuro digno para toda la humanidad. Bremente quisiera plantear una idea y una propuesta sobre la que podríamos trabajar. La idea es muy simple pero yo creo que muy necesaria y es entender que las propuestas que hoy aquí podemos discutir son necesarias, son imprescindibles, pero que tenemos que ser conscientes de que por muy acertadas, por muy fuertes que éstas sean, sin una organización potente que las desarrolle y al llegar a la práctica serviría de muy poco. El imperialismo tiene un plan global que aplica localmente y tienen organizaciones que lo desarrollan. Es verdad que puede cambiar de táctica como ha ocurrido con la recién publicada Directiva de Acción Internacional del presidente de Estados Unidos Biden, pero no cambia el objetivo, no cambia el objetivo de apoderarse de las riquezas del planeta para ponerlas a disposición del capital y explotar a los pueblos y degradar el medio ambiente. Por eso, desde esta tribuna, reconociendo que las fuerzas antiimperialistas somos plurales, somos dispersas, quisiera plantear la necesidad de hacer un llamamiento a distintas plataformas sociales y políticas de carácter antiimperialista que existen en todo el planeta. El Foro de Sao Paulo, el Partido de la Región Europea, el encuentro de partidos comunistas y obreros, la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Federación Sindical Mundial, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y otras tantas plataformas de África y de Asia. Para que junto con la elaboración de una agenda común que marque cuáles son las prioridades de la lucha antiimperialista, también avancemos en un espacio de coordinación, un espacio que haga efectiva esa organización de la agenda común. No se trata de unificar la pluralidad que existe, sino todo lo contrario, de respetar la diversidad y entender que para ser efectivas nuestras luchas tenemos que pensar por separado, pero actuar y golpear juntos. El encuentro de junio puede ser un buen momento para debatir cómo puede ser esa coordinación conjunta. El imperialismo lo tiene, nosotros lo necesitamos para contraponer al plan de la muerte, al plan de agresiones y de presentación del medio ambiente, un plan que defienda la vida y que garantice el futuro del planeta. Muchas gracias, buen trabajo, reiterar el saludo al compañero presidente Nicolás Maduro y a todas y a todos los que participamos en este encuentro. Muchas gracias.